Nuestra economía, Miguel Sara Hatton, informó que el gobierno elabora un documento basado en la creación de un plan nacional de reactivación económica con la inclusión de los sectores empresariales e industriales, destinado a contrarrestar el impacto de la pandemia del COVID-19. Durante su participación en el programa Verdades al Aire, que conduce el periodista Adolfo Salomón por este canal, el funcionario destacó que el gobierno establecerá en dicho plan el origen y las formas de las inversiones, sus prioridades y beneficiarios, así como el modo de efectividad. Esa es la parte fundamental, es la parte del gasto, porque el gobierno tiene que decirle a la sociedad en qué va a gastar y cómo está gastando, y sobre esa base, plantear los impuestos, porque el gobierno tiene legitimidad para salir a la calle y pedir más impuestos si tiene una mala estructura de gasto. O sea, la sociedad tiene que tener un control sobre la calidad del gasto, un registro, porque eso es lo que legitima al Estado para poder plantearse otro tema en el ámbito fiscal. Sobre la normalización de la economía a nivel mundial, Sarah Hatton expresó que el proceso será una gran tarea que incluirá a todas las economías del planeta.